Hola a todos Soy Ouro y estamos otra vez aquí para pasarnos a la siguiente fase del Tencho Como podréis recordar, si habéis visto los vídeos anteriores, luego no está resultando nada difícil Y bueno, pues vamos con la cuarta fase, que cuando me pasé el juego lo hice en Gran Maestro Y a ver qué tal se nos da hoy Esta fase es bastante chula, ya la veréis, va en un bosque como se puede ver ahí Y tenemos que ir a... yo qué sé, a alguien Me acuerdo que había algunos lobos Así que va a ser interesante llevarnos tres de esto como siempre para los lobos Me estoy quedando sin Shuriken, esto va a ser un problema Supongo que me tendré que pasar... bueno no, hay dos o tres fases que no... que no vamos a necesitarlo Así que supongo que se recargarán Y... ya está en realidad, no te falta nada más Bueno, eso por si acaso A ver... O también te puedo matar... O también te puedo matar... Tú verás lo que haces No... No... Me ha dado... Hey... No... Tur word, que facilísimo Sí, estimula Vale, vale... Vale, más de menos... Espérame y líder No... No... Esto está siendo un queño bastante estúpido Como mi parte del video Y nos esta dando la moza una paliza Voy a huir de ella Como que no tiene la cosa Oh, también puedo No, esto es alto el tigre Vale, nos ha paliceado Pues habrá que volver a intentar Nunca he intentado huir de ella La verdad Tampoco me ha resultado tan difícil Eh Oh, oh He perdido los 3 Shuriken Ah, vale Vale Vamos a meter una de estas en la cara Por guapa Que si, que ya hemos visto estos ¿Por qué? Bueno, chico en los sí No, si No, si No, si No, así No, si Estoy intentando hacer una cosa, eso, acercarme a ella, eso, 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 voilà, va a saltar por encima. Entonces dada esta, la única vez que se lo tengan, ¿sabes? Dejademe al, ya estamos de acostumbrados, la única vez que la 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 la, la otra la la la. Seguid, ya que la 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 la, soy de ella. La otra la la la, soy de ella, y la 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 pared y la la la. All I need to do is make it to the other side Eh, bastante machista, eh Abran la puerta, soy el oro No, no la abran Oh, sí No sé si hay alguien Vale, pues sí Me están viendo Y están también Tío ¿Otro? Mira, se puede subir a los armas Está pasando Bueno, se ve que hoy no voy a conseguir el gran maestro, chicos Voy a conseguir el gran Jiu Olé, qué pedazo de salto Eh, sí, ese ha sido otro salto Hostia, chaval, allí hay otro más Pero esto qué es, qué pasa La anterior fase no había ni Cristo Ahora en esta fase hay, todo Cristo Ah, sí, sí, tranquila Un poco tonto ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Malo que todo creo ee, qué pasa Dejá Güero Todavía hay otro T scream A ver, hasta donde llega, hasta donde llega, llega hasta ahí, se da la puerta, ahora está por olvidarte de mi, si no, 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 no supongo que para abajo hola hola bueno que se ponen nerviosos azul hasta aquí ¿dónde está? ¿vosotros lo veis? yo no lo veo ah, ahí está lo que podemos hacer es intentar y ahí está la piedra así más o menos en mi mente iba a ser mucho más brillante el salto pero bueno, eso es el que no puede salir y ahora sin que nos pille y ya habéis escuchado ya me ha visto otro hostia esta fase está pesadísima mi dios no voy a llegar ni a manco en esta fase a ver si se acerca si, ese soy yo jugando chicos venga, 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 venga el destelote dos arqueros no 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 otro despero por el río no wey, no wey no wey ah, se ha caído, se ha caído por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí no perfecto ¿what? se ve que esta fase sí que había más gente, pero aquí hay una catarata y a veces dentro de la catarata hay algo de vida, así que vamos a ver no, hoy no hay nada vamos a ver allí hay una ok ah, todo el otro lado gracias ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Bueno, deja ahí. ¿Pero qué haces? Espada. No veo. Son de dónde están. ¿Y hay otro? ¿Hola? ¿Por la cara? ¿Por qué se ha puesto nervioso? No. 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 El lobo se cayó por abajo. No. No. Por dios. Qué evitado eso. Ese me ha achacado. Ahí. Ahí está. Ahí está el lobo. ¿Qué haces? Ya vamos a empezar tirando. Vamos a ver. No sé si tomarme ya la poción. Ahí está el lobo. No. 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 espacio. Por el amor de dios, yo me las pico. Muy bien lo que hay ahí. Bueno, 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 bueno. Toma, espadazo, que... ¡¿Que tenéis, amigos, chalados?! No ve, 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 no ve. No, el arquero no. ¡Ey! Hasta luego. ¡Bole! Y juego. Que no pasa nada aquí, hombre. Vámonos. Hala, ahí te vas. Venga. Esto es lo que es un ninja, como podéis ver. Bueno, venga, uno menos. Todavía faltan cuatro o cinco tías. ¡Ey! Se han quedado todos despistados. Sobre todo ese. Ese está totalmente despistado. Está apuntando. Venga chicos, que ya me he ido. Que no estoy. Aunque me podéis ver. Ya no estoy chicos. ¿Dónde estás? Se ponen todas nerviosos. Mira. No sabes dónde estoy, sin embargo. Se pone a mirar. Cuando, cuando me... A ver, ¿dónde está este chiquito? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eh... ¿Hola? ¿Pero qué mierda es esto? ¿Y el otro no se ha dado cuenta? O sea, el otro estaba... Estaba muy empanado, briga. Ahora, aquí no me puedes atacar. Soy invisible, a tus ojos. Totalmente invisible. Bueno, soy totalmente invisible. Venga. Venga, ven a ver. ¡Lol! Pero si estoy aquí, desgraciado, me están mirando. Eso te pasa por... ¡Guapo! ¡Toma, arquiroplástico! Vale, a ver si así ve algo. ¡Madre mía! ¡Qué ciego! Más ciego imposible. ¡Ay, ay, ay! Ahora me están viendo, me están buscando, no hay nadie. No me es rápido todo. ¡Bien! ¡Sí! ¡Hang! 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 ¡Qué ciego sabe subir escalones! ¡No me... ¡Anno! ¡Hang! 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 Mira mira, mira tú, a ver a tu. A ver a tu. A ver a tu. La que lo voy a liar. Tú pasa, tú pasa para mi. Tú pasa. Mira mira, y me mira y no me ve. Hola. Soy yo. Pero que gentuza por dios. Mira una granada ahí arriba. ¿Cómo se sube aquí? Mira mira, que se sube. ¿Por qué se sube? Pues le vamos a dar la vuelta. ¿Dónde estás? No estoy en ningún sitio, hombre. Bueno. Yo no me acordaba de que los tíos estaban tan ciego. Están ciguísimos. Gracias a Dios, no hay nadie. Bueno, menos mal. Por fin. Aquí tenemos al boss. Están preparados para aquí. Por favor, perdón a mi abuelita, mi abuelita. Por su maldad en la puerta. Mi abuelita era una mujer inteligente. Yo estoy en el momento para regresar a mi abuelita. Yo le pido que me déjame pasar. Como tú. Yo también respondo a una autoridad más alta. Mi orden es para detener a ti. Yo soy Senjuro Akechi. Hola Senjuro. Máster de Miojin Soga Style. Pues yo soy máster de Granada. Que te voy a meter el lado. Sí, vengame. En el nombre del clan Azuma Ninja. Yo acepto completamente tu desafío. Comence. O sea, me cargo a su hermano, luego a la hermana. A tomar por culo una generación en cero. Ojo. Y yo también. Y yo también. Oye, ¿quieres bailar? A tu amigo de antes le gustó lo de bailar. Y ahora baila. O sea, baila. Oye, ¿puedo ir por el Churiken? Ay, gasto. Venga. Tu estilo de ataque es una mierda, chaval. Churiken. Y... Entre ataque. Lift. ¿Ya haces eso? La cara. Si. Como yo ahora mismo. ¡No! ¡Ah! ¿Pero quieres matarlo? ¡Ahí! Dios mío. Al final me ha costado lo que pensaba. Pero si has bailado más que tú, chaval. Tú eres un maestro, swordsman. Y un hombre honorable. Es una pena que no podamos luchar como alias. Alias. Vale. Pues ya está. ¡Ninja! Si no he llegado ni al ninja ni al ninja. Yo digo que me van a dar. Nos mató después de lo que diga. Bueno, pues nada. Diecinueve veces nos han visto. Poquita cosa. Diecinueve veces, dieciséis minutos. Me mató una vez por minuto. Así que nada. Ya a ver si la siguiente fase me sale mejor. Así un poco mal. Venga. ¡A otras, chicos!